Yo ya no quiero grabar videos, consíguete a alguien que grabe contigo Dulce amigos, voy a conseguir a ver quién quiere salir conmigo en los videos Pero al final de este video, vamos a sacar a la ganadora de la videollamada Si es que te quedas hasta el final ¿Quién quiere grabar conmigo? Dulce amigos, ya me quedé sola, Gilda ya no va a querer grabar conmigo ¿Qué pasó, Gilda? ¿Tu avi? No me recuerdes a Gilda, María bebé Me dice que ya no va a grabar conmigo ¿Por qué le...? ¿Qué le pasó a Gilda? Que ya no me quiere Pues yo también sé bailar, la de Puppet Puppet para ti Y sé bailar con la Gilda ¡Sabe bailar con Puppet, Gilda! ¿Se te metió un aire o qué? ¿Me sacaste una risa? Pero me voy aquí Pero Gilda también sabe modelar Yo también Y mejor Modelo, modelo Quiero y mando un beso Modelo, modelo Pues si mando un beso Modelo, modelo Mierda Yo le gano a Gilda ¿Y en tacones? También Hasta corriendo ¿Corriendo en tacones? ¿Tienes como Gilda? ¿A que no? Gilda no sabe dominar ¿A poco tú sabes? Uno, dos, tres, cuatro ¡Tres, cuatro! Uno, dos, tres, cuatro Cinco, seis, tres ¡Muchas! Yo soy mejor que Gilda Porque Gilda no puede hacer esto ¡Mira! María Belén Pero es que los dulce amigos Saben que mi compañera Tiene que bailar la de los dulcichongos Y no te la sabes Yo también la sé, verá Tengo que poner María Belén, te estoy esperando aquí para grabar un video ¡No vas a poder venir! Ay, bueno, sí Ok, bye Dulce amigos María Belén es de otra ciudad Entonces dice que no va a poder ser mi compañera de videos ¿Con quién voy a grabar? Mali es la mejor 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 ¡Obvio! Soy la mejor ¡Mali! ¡Las hechizó! ¡Tengo que ayudarlas! Dulce, me metí Ahí vienes No te dije que ya no quería grabar contigo Mali te hizo algo Mali ¡Claro que no! Sí, Mali es la mejor Pero... ¡Ay, no! ¡Qué extraña! Dulce amigos Ahora vamos a hacer otro concurso Y el concurso va a ser ¿Quién quiere que vayamos Gilda y yo a su casa a comer? Comenta quién quieres de Monterrey Y comenta si te gustaría invitarnos a Gilda y a mí a comer Entre más comentes, más oportunidades tienes de ganar Ya nos escribieron que nos invitan a comer enchiladas Que nos invitan a comer hamburguesas Que nos invitan a San Nicolás, a Guadalupe Porque puede ser Monterrey y todo el área metropolitana Así es que comenta y en el próximo video sacaremos a la ganadora Porque Gilda y yo llevaremos el dulce postre Dulce productos y nos conoceremos La pasaremos genial Así es que comenta si tú quieres ser la ganadora Para que Gilda y yo vayamos a comer a tu casa ¡Gilda! ¡Gilda! Hermana, por favor, graba algo conmigo María Belén me dijo que no puede venir a Monterrey Bueno, hazme una receta de cocina Hermana, por favor No, 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 no quiero grabar y menos contigo Bueno, bueno, a ti te gusta cocinar ¿Qué, qué, qué? De cocina No, a mí no me gusta cocinar Nunca en mi vida voy a cocinar Gilda Bueno, vamos a jugar con Max Max, el perro ¿Sí? Odio a los perros Qué extraña andas No le gusta nada de lo que antes amaba Max, por favor, ayúdame Dale mucho amor a Gilda Está muy extraña Ándale, papilla Por favor, por favor Dale mucho amor a Gilda ¡No! ¡No, guácala! Quítame este perro A mí no me gustan los perros Gilda Pabler, quiero de seguro Y no quiero que me deje pelo Es Max Guchi Guchi Vente Vente Guchi No me digas Guchi, qué bueno que yo lo saco Ay, no Ay, huele a perro Guácala Mali es la mejor Mali es la mejor Mali es la mejor Mali es la mejor Gilda, ¿estás hechizada? Mali es la mejor 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 ¡Está hechizada, hechizada! ¡Hay que salvar! Dulce amigos Estas hierbas son muy buenas Voy a hacer que se rompa el hechizo Mali, devuélvemela, mi hermana ¡Devuélvemela! Mali es la mejor Mali es la mejor Mali es la mejor Mali es la mejor Mali es maravillosa Mali, te amo ¡Upsi! Coby y Gilda están hechizadas Nunca más harán videos ¡Ja, ja, ja! ¡Upsi! No, mis hígras están hechizadas Ellas siempre están ayudando a todos a ser felices Yo tengo que ayudarlas y salvarlas Yo solo uso mis poderes para hacer el bien Que se rompa el hechizo de Gaby Mali es la mejor Mali es la mejor Mali es la mejor Hermana Te amo Yo también te amo Vamos a grabar muchos videos Tengo muchas ideas que podemos grabar Estabas hechizada No querías grabar conmigo ¿Qué? Yo siempre voy a querer grabar contigo ¿De verdad? ¡Sí! ¡Fue Mali! ¡Ay, Mali! Mali, no debes hechizar a todo el mundo Al contrario, debes hacer el bien con tu magia ¿Sabes algo? De castigo 500 planas Debo portarme bien con todos ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Ay, no! ¡Me raro! ¡No, es injusto! ¡Ay, no! ¡Posh! Debo... ¡Oh, está bien! ¡Mil! ¿Qué? ¿Cuántos dijo? ¡Uf! ¡El amor siempre triunfará! ¡Sí, amita! Díganle a su familia cuando... Los aman, abrácelo y llénalos de besos Entonces, amigos, si eres de Monterrey Y te gustaría invitarnos a comer a tu casa Es súper fácil Lo que tienes que hacer es comentarnos Soy de Monterrey o del área metropolitana Y entre más comentes Más vas a tener oportunidades de que metamos tu papelito En el siguiente video vamos a sacar el ganador De quién será la familia que nos va a invitar a comer Pero en el de hoy dijimos que íbamos a sacar el ganador De la videollamada Creo que ya tengo uno Ok ¡Ay! Estoy nerviosa Porque yo quiero hablar con todos los domingos Pero yo también Pero después vamos a hacer más dinámicas para poder hablar con muchos y más ¡Ay! Ya te digo Espero algún día poder hablar con todos ¡Ay! Sí, 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 sí El ganador es Jairo Toscana Jairo Toscana Jairo Toscana es el ganador ¡Vamos a hablar conmigo! ¡Qué padre! Muchas felicidades y gracias por participar Comenta aquí quién es Jairo Toscano Para ponernos de acuerdo y hacer la videollamada Y les vamos a transmitir un poquitito Para que vean que sí hablamos con Jairo Toscana Y si quieres que vayamos a tu casa a comer Esta es tu oportunidad Es súper fácil Comenta muchas veces para que te podamos elegir Y meter al baúl de los seleccionados ¡Los dulciamamos! ¡Dulci besos! Nos vemos en el siguiente video para sacar el ganador Jairo Toscano Jairo Toscano Comunícate, comunícate, comunícate ¡Qué padre, chica! Ya quiero hablar Yo ojalá y también podamos ir a comer a la casa Con muchos dulciamitos ¿Cómo se están las dulcibotas? Con corazones, con plataforma El color plateado metálico Que combina perfecto con todos los outfits Te lo puedes poner con la ropa que tengas Están súper divinas Muchas dulces, amigas Ya las tienen Así es que tú también pides Tus dulcibotas ¡Qué bello vestido! Los colores Está súper coqueto Y me encanta cómo se ve Con las dulcibotas Y en todos los lugares Que tú vayas Vas a llamar muchísimo la atención Porque están divinos Chicos, pueden comprar todos los artículos oficiales de Gaby Hilda Dulci Fiesta En nuestro único Facebook oficial Que es Gaby Hilda Dulci Fiesta Con más de 126 mil seguidores ¡Ojo! Es el único Facebook que tenemos Manda un mensaje por Messenger para que te pasen la información vendiosa a toda la República Muficana Y las direcciones de las tiendas en Monterrey y en San Nicolás Puedes encontrar Dulci Pulceras Dulci Chongos Dulci Vestidos Dulci Cubrebocas Las Dulci Muñecas Dulci Blusa para colorear Dulci Moño La Dulci Bolsa Popi Dulci Almohada Dulci Coquín La Peluca de Mali Y las Muñecas De Mali Enita Mándonos foto Con los Dulci Productos A nuestro único Facebook oficial Que es Gaby Hilda Dulci Fiesta Con más de 126 mil seguidores Recuerden que ese es el único Facebook que tenemos ¡Gracias por su apoyo! ¡Los Dulci Amamos!